Estamos corriendo con mi papá, rumbo al Monumental, porque no se desecho tarde, lo barato sale caro. Tenemos la entrada y la camiseta lo tengo adentro, ni siquiera me lo tuve tiempo de sacar, pero ya estamos llegando, ahorita UTCI y la U están 0 a 0, y entramos al Monumental, estoy con mi papá, metí al entrar, y ya, vamos a entrar, porque el partido ya está, ya 25 minutos, nos vamos a ir. A la mierda, weón. Vamos aorar, no, 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 no. ¿Por dónde entramos, weón? Ya no hay sitio, weón. Puta, ma. ¡Vamos, tienda! ¡Vamos! ¡Vamos, tienda! ¡Vamos, tienda! ¡Vamos, tienda! ¡Vamos, tienda! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con el comisante número 30! ¡Quieren los nuevos! ¡Holest manros! Estamos saliendo del Estadio Monumental, Universitario de Deportes ha ganado 3-0 a UTC de Cajamarca y se perfila como próximo campeón de clausura. ¿Tú qué opinas, Tellito? Lo hubo jugado muy bien y han metido muy buenos goles. ¿Quiénes han metido los goles? Creo que Flores 1. No lo vi muy bien, pero la cosa es que ganamos y estamos muy bien encaminados a la final. ¡Gol! Hemos llegado, primer gol. Justo entramos, primer gol, en 24, 30 y... ¡Por ahí, por ahí, por ahí! Estaba 30 y pico. ¡Yampi! ¡Yampi, yampi, yampi! Acá tenemos a Aldo Corzo. ¿Qué opinas del partido? ¿Universitario de la Mesa Campeón o no? ¡Alto, que dime! ¿Universitario de la Mesa Campeón? ¡Ah, la pega! ¡Ah, sí! Pero tienes que decirlo con todo bicho, pero tú no eres fan número uno de Universitario de Deportes. ¡No! ¡No hablo! A ver, vamos a grabar para dejar documentado todo. ¿Dónde estamos, papi? Estamos aquí, a la vía. ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡La vía! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Puta, parece este fin del mundo, ¿no? Estamos huyendo de Lima. La ataca de los zombies. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, y a la época otra vez. ¡Sí!